... Partieron. La Salagarda por fuera en la delantera, lo sigue por el centro Estrella Mística. Tormenta de Facha pasa al segundo, el tercero Estrella Mística. En el cuarto lugar, Sgartha por el lado interior pasa al tercero. En el quinto, Anqueles. Sexto lugar, Station Vagons, Espion, Ciraloco. El octavo para Desvélate. En el noveno, Señor Domingo, Tercián, viene en el último lugar. Comienzan a girar la curva, La Salagarda, la delantera, segunda, Tormenta de Facha, cinco cuerpos. El tercero, Sgartha a cuerpo y medio. El cuarto lugar, Estrella Mística. Van a entrar a tierra derecha. Va pasando al cuarto, Station Vagons. Y al quinto, Nonino, Porroparos. En el sexto, Guido, Ciraloco, séptima, Estrella Mística. En frente a los trescientos, La Salagarda, la delantera, segunda, Tormenta de Facha, tercero, Sgartha, cuarto, Nonino, quinto, Station Vagons, sexto, Ciraloco, séptimo, Señor Domingo, el octavo, Estrella Mística. En el noveno, Anqueles, ciento cincuenta metros finales. Va acortando distancia, Nonino, La Salagarda, sigue la delantera, segundo, Nonino, está a dos cuerpos y medio. Sigue acortando distancia, La Salagarda mantiene un cuerpo, tres cuartos, cuerpo en medio, cuerpo, pescueso, cabeza, igual a Nonino. Sacó ventaja, si gana Nonino, segundo, La Salagarda, el tercero, Sgartha, cuarto, Station Vagons, en el quinto, Tormenta de Facha, sexto, Ciraloco, séptimo, Señor Domingo, el octavo, Anqueles. Noveno, desvelate, décimo, Tercián, en el último, Estrella Mística.